Hablamos de otro de los encuentros ecuménicos, pero en este caso tiene que ver con el tenis y con el abierto de los Estados Unidos. No vamos a hablar de lo que fue el partido de Nole, de Djokovic, en el fin de semana, y por el cual está hablando el mundo entero. Pero vamos a tener un recuerdo. Un 8 de septiembre, pero de 1990, nuestra querida Gaby Sabatini se consagraba como campeona del abierto de los Estados Unidos en un recuerdo de una de las tenistas más importantes que ha dado Latinoamérica, por supuesto, sin duda para la Argentina. Ahí estaba jugando con la alemana Steffi Graf, aquella número uno del mundo, que disputaba con Gaby esta finalísima en un contexto totalmente diferente. Está claro, 8 de septiembre del 90, 6-2 y 7-5 en el Diver, terminaba ganando Gaby un quiebre en su carrera. La propia Gaby se encargó de manifestar, luego de este torneo, que en la naturaleza de cómo ella entendía el tenis y en esa instancia de liberación que le provocó esta victoria, a partir de ahí iba a cambiar para siempre su visión del tenis. En un torneo donde estábamos acostumbrados a ver a Gaby esperando, quizás detrás de cancha, cómo y cuál era la estrategia de la tenista rival. No lo había pasado del todo bien con Mary Jo Fernández en semifinales, pero le terminaba ganando Steffi Graf, yendo al ataque, yendo a la red permanentemente y sorprendiendo a propios extraños con su tenis, la consagración del abierto de los Estados Unidos. Nada más y nada menos que hace 30 años de quien hoy tiene 50 y de vez en cuando mira algún partidito de tenis.